Bien, ya casi lo tenemos listo Ahora tenemos que seleccionarlo todo Y nos vamos a Object y Spand Vamos a darle clic en esto, Object Fill Y listo, ya lo tenemos como curvas Pero está agrupado Vamos a desagruparlo Object, Ungroup Vemos, hay otro nivel, Ungroup Y ya no tenemos otro nivel Entonces ahora sí, ya podemos nosotros Seleccionar los objetos por separado Y asignarles Diferentes colores Por ejemplo aquí podemos seleccionar Todos los elementos Vamos a ver Para seleccionarlos como Están ya separados Podemos utilizar aquí nuestro lazo tool En donde podemos hacer Con un lazo Todo lo que queremos Nosotros seleccionar Ahí está Ah, interesante Pero aquí Se nos Si se fijan Nada más seleccionamos Como si estuviéramos con Selección directa Y no es lo que queremos Entonces tomamos nuestra herramienta Selección tool Y ahora sí Ya está todo seleccionado Y podemos nosotros aplicar Nuestro nuevo color Y perfecto Ahí ya lo tenemos listo Y ya que lo tenemos listo Nuevamente lo podemos seleccionar todo Y lo podemos agrupar Ahí está Ahí Perfecto Bien En el siguiente video Vamos a seguir viendo Otras opciones de envelope ¡Gracias!